Yeah, 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 ok, Cochifar en la casa, sí, sí, ja En el 2014, a presentar lo nuevo Este nuevo hit del verano del momento El de PPP, ja, el Renato, con el Omar, ja, y sus servidores bailos Llegaron los Cochifar, ya llegamos, ya llegamos Llegaron a Viña del Mar, llegaron los Cochifar Llegaron a Dejar patar Soy Cochifar, Cochifar, Urión Soy Cochifar, Cochifar, Urión Sexo, vagina, tú la pene Sexo, vagina, tú la pene Urión, yo te digo, mami Sexo, vagina, tú la pene 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 Así cualquier lugar, traemos este estilo para vacilar y hacer que la quinta se ponga a bailar Ya llegamos, ya nadie para Cochifar Cochifar, de norte a sur, recritando por igual No me digas no, que soy ordinario, solo te repito lo que hacemos a diario C-O-C-H-I, Cochifar, cantando a mi C-O-C-H-I, Cochifar, pa' todo el país Ya están aquí, Cochifar, ya es pa' ti Ya están aquí, Cochifar, ya es pa' ti Ven a tomar y a fumar a viña del mar Sexo, vagina, tú la pene 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 No creía de nuestro invento Aquí te lo presento Cochipan pa'l mundo Como dice Guido en el guaguito Yo te pido money Solo te hago la gracia 2014 Tu la record Subtítulos por Marie Arias Gracias.